En octubre del año pasado, la Dirección Nacional del MPP puso su nombre a consideración para completar la fórmula presidencial del Frente Amplio. Una postulación que ella está decidida a aceptar siempre que la fuerza política y el propio Vázquez así lo dispongan. Cultura de un estilo sencillo, sin atajos, más de una vez Topolansky sacudió la modorra de la izquierda. Con planteos que van desde el rol de las Fuerzas Armadas en el proyecto político del Frente Amplio a la necesidad de una reforma constitucional que transforme las bases de la sociedad y consagre otras formas de propiedad. Este lunes, en Primera Vuelta, la senadora Lucía Topolansky. Primera Vuelta, la entrevista política de TV Ciudad.